A través de una conferencia de prensa, la empresa portuaria presentó su informe semanal. Y se exportaron 630 contenedores, maní, aceite comestible, azúcar y madera procesada para un total de 23.289 toneladas. Dos buques tanqueros que trajeron productos de importación, 7.419 toneladas de gasolina, 3.871 toneladas de búnker, para un total de 11.290 toneladas métricas. Un buque granelero que trajo productos de importación, 21.152 toneladas de maíz y 9.527 toneladas de harina de soya, para un total de 30.679 toneladas métricas. En el puerto Arlen Sioux se atendió el buque Charlotte con productos de importación, 183 toneladas, conteniendo equipos de refrigeración, cemento, vehículos, salmón, pavo, bomba de agua y tubería de acero. Y se exportaron 210 toneladas de frijoles, muebles de madera, maíz y carne de res, para un total de carga de 394 toneladas. Tres barcos de cabotaje con 306 toneladas métricas de productos básicos que se llevan a diferentes lugares del Caribe. En Puerto de Blufill se atendieron 70 embarcaciones pesqueras y el recorrido del Hilario Sánchez de Blufill a Corn Island se atendieron 281 turistas. En Puerto Cabezas se atendieron 50 embarcaciones pesqueras y menores con 22.700 libras de mariscos. En Puerto Sandino se atendió un buque internacional, el MT Cabo Misaki, procedente de Corpus Christi, importando 51.317 toneladas de petróleo crudo. El total de carga atendida en los puertos comerciales fue de 116.969 toneladas. Para Noticias 12, Gloria Campos. Noticias 12, Gloria Campos.